Música Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de En Vinil, yo soy Ricardo Méndez y ahora tenemos un unboxing muy especial porque encontramos una cinta de carrete abierto de ni más ni menos que Juan García Esquivel, esto se llama Latinesque, lo trajimos de Amoeba y bueno, obviamente está cerrado por cuestiones de la tienda, no es que sea una cinta nueva debe ser una cinta de segundo uso, pero siempre es algo como muy interesante y con esto también le damos solución a otra cuestión que nos habían comentado en algunos de los videos que es justamente esta cosa que está aquí y si funciona y pues les voy a ser bien sincero esta es una grabadora que me ha acompañado durante más de 30 años esta es la grabadora de carrete Akai, la X330D que es un modelo que salió en producción a finales de los años 60 y durante por lo menos la primera mitad de los años 70, digamos hasta 75 fue una de las grabadoras más importantes que se hacía Akai, una compañía japonesa, hacía las mejores grabadoras de carrete entonces después de obviamente Revox, que eso es el estándar la Revox, la Studer Revox, pero bueno, de las que digamos que podía comprar la gente normal porque las Revox siempre han sido muy caras las acá eran como que las otras, entonces pues tiene que hacer más o menos 30 años conmigo esa grabadora, la usábamos mucho durante mucho tiempo y la hemos olvidado durante mucho más tiempo entonces pues han pasado por lo menos 15 años de no usarla pero afortunadamente creo que está muy bien la grabadora entonces vamos a hacer la prueba vamos a abrir la cinta inclusive le pusieron cinta adhesiva para que no pudieras abrirle más el contenido aquí está y pues vean conmigo como venían las grabadoras, las grabaciones de carrete aquí está para que se pueda abrir ok, tenemos la cinta, es un RCA Víctor esto es normal, que la cinta esté como suelta por el trajeteo esto en algunos, para que la vean bien las cintas de carrete eran digamos que el sonido de élite para muchas personas, normalmente y esta no es la excepción viene una, mira nada más, viene con todo ok, aquí adentro de la caja viene generalmente una descripción de lo que es el fonograma que estamos por escuchar están hablando justamente de cómo escucharse aquí hay una guía para escuchar los tracks y bueno, además Esquivel tenía una técnica de grabación muy especial que era la de el sonido estéreo entonces justamente aquí habla un poco de la historia de la grabación pero además vienen esos certificados de gratis cintas RCA Víctor si mandas tu nombre, tu dirección y tu código postal y además ya venía el porte pagado y además aquí viene un catálogo completo de RCA Víctor las cintas de cuatro tracks los contenidos, música de cámara, conciertos que es toda la música que puedas encontrar pregrabada eso siempre venía en todas las grabaciones de carrete y eso es muy bonito que todavía tenga esto bueno, vamos a proceder a colocar la cinta dentro de nuestra grabadora el mecanismo es muy sencillo aquí, bueno, no sé qué tanto se alcance a ver hay como una línea pintada aquí y acá que es básicamente cómo debe llevar la cinta cómo es que la cinta debe ponerse siempre hay un lado opaco y un lado brilloso el lado brilloso no tiene nada grabado el lado opaco es donde está la música ahí está la tracción esta es una de estas grabadoras que tienen carrete de 10 pulgadas y esta es de 7 pulgadas como la fuerza la va a jalar a este lado aquí hay que seleccionar que tenemos un carrete ligero de 10 pulgadas prendemos la grabadora y por lo menos está funcionando y pues vamos a darle play queremos disculparnos por la música de fondo que están escuchando pero si YouTube detecta esto nos van a quitar el video bien rápido pero bueno, escuchamos un poco la velocidad es a 7 y media que esto es lo más rápido que existe un carrete hay una más baja que es 3 3 cuartos y un octavo y y y y y y y y Bueno, la calidad de la grabación es increíble, el sonido es muy bueno Y esta grabadora también tiene un ecualizador para cada una de las velocidades Que se puede mover cada una de las velocidades de grabación El que era de 1,7 octavos es donde vamos a poner en esos momentos Para que vean que tan lento gira la cinta Este se usaba para las conferencias Sobre todo cuando, muchas veces en las iglesias, cuando grababan la misa Se usaba esta velocidad para que esto durara horas y horas Lo que digamos, la velocidad intermedia que era la de 3 cuartos Esto te permitía tener una velocidad media Donde podías hacer que tu cinta durara bastante y tener una calidad de audio decente Pero 7 y media, como es más rápido, la calidad de grabación es mucho mejor, es más nítida Y esto te permite tener alta calidad Muchos de los discos que conocemos, tanto ahora en CD como en vinil Empezaron aquí, justamente en estas cintas No de un cuarto de, no de media pulgada como esta Que es demasiado ligera Si no eran un poco más grandes Pero inclusive esta grabadora Tiene la peculiaridad de que graba En varias pistas Aquí podemos ver El 1,4, el estéreo y el 3,2 Esto quiere decir que yo puedo usar todas las cuatro pistas de la cinta en una sola pasada Y poder grabar en cuatro canales O lo tenemos en estéreo y grabamos dos pistas estéreo de un lado y dos pistas estéreo del otro lado Ahora, otra cuestión que tiene esta grabadora Que también era de lo más avanzado a finales de los 60 cuando salió Es que es autorreversible No tengo que cambiar las cintas para escucharlo Simplemente tengo que apretar un botón Y solita va a jalar Y vamos a echar el otro lado O podemos regresar a la velocidad Al lado normal que estábamos escuchando Y ahí lo tenemos Muchas gracias por acompañarme en esta edición especial de En Vinil Con una grabadora de carrete La música de Juan García Esquivel Algo que encontramos en nuestras visitas a tiendas de discos Y estoy muy contento de que mi grabadora aún funcione Yo soy Ricardo Méndez Y nos vemos en la próxima ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.